Muy buenas noches. La captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, sigue siendo la noticia del día en nuestro país. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Diego Molano, ministro de Defensa. Señor ministro, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son los detalles finales que usted tiene sobre la captura de este hombre? Yamid, esta es una operación en tres acciones fundamentales. A principios de este año, cuando llegamos al Ministerio de Defensa y con el liderazgo del general Vargas, se rediseñó la operación en el nube para medio, una operación que venía atrás de él, pero que había tenido varios intentos fallidos y allí se reconfiguró una nueva operación para moverle el tablero y que evitara seguir siendo protegido en una zona en la cual había estado de alguna forma cómodo sin que se pudiera haber capturado durante ese periodo de tiempo. Luego una segunda fase hace dos meses en donde a partir de una acción de engaño se le hizo mover del sitio donde estaba tranquilo hasta un sitio mucho más cercano a San Pedro de Urabá, donde pudo operar mejor la tercera fase. Esa tercera fase es la operación Osiris, que gracias al trabajo de inteligencia de la policía, a las fuerzas especiales del ejército lograron desembarcar e insertar de forma aérea en 40 puntos a las fuerzas especiales con la policía, logrando así romper los ocho anillos de seguridad y localizarlo en un punto específico donde sólo tenía la protección de tres de su equipo de seguridad, dos de ellos que huyeron y luego cuando en ese proceso de huida se encontraron a las fuerzas especiales fue capturado por nuestro ejército nacional y el proceso de judicialización inició de inmediato con la policía. Ahora, señor ministro, ¿cómo se logró por parte de la policía y de la Fuerza Pública en general lograr romper los ocho círculos que tenía para su protección? En primer lugar fue esta operación de engaño, sacándolo del nube para medio. Es que en el nube para medio usted sabe que es una zona muy escarpada, donde hay pocas telecomunicaciones, donde no utilizaba computador, donde no utilizaba llamadas de celulares, de hecho utilizaba algunos perros que cada vez que había una incursión al aullar o al ladrar hicieron que las operaciones fueran fallidas. Al lograr moverlo de ese sitio hasta un sitio donde se sintiera más seguro, pensando en que las operaciones se desarrollaban o en el nube para medio y en otra zona, sus anillos de seguridad se relajaron. En segundo término, al ya tenerlos totalmente identificados, se hace una incursión de contundencia, de copamiento en esa zona. Al llegar los 500 miembros de las Fuerzas Especiales con la policía, pues ya tuvieron más acceso a información, acceso a fuentes humanas y también seguimiento desde el punto de vista técnico y satelital con su ubicación. Cuando entra esta incursión, lo que sucede es que hay un helicóptero de la Fuerza Aérea haciendo seguimiento y por supuesto se evidencia cómo comienza él a correr con estos dos protectores que tenía ahí de su guardia. Inmediatamente se hace una incursión en ese sitio con la Fuerza Especial y al día siguiente ya logran romper el cerco. El último cerco que tenía se desarrolló el operativo y cuando él va a enfrentar a ese grupo, dos de sus guardias salen a la huida. Él levanta las manos, se quita la camiseta y en ese momento es capturado por nuestro Ejército Nacional. Pero señor ministro, en el momento en que él pensó que era inminente su captura, él ofreció algún tipo de resistencia. Ah, es que esta fue una operación de sorpresa, una operación que precisamente evitaba cualquier tipo de infiltración o de información. Él no tenía ni idea que el operativo iba a llegar a este sitio. Cuando él cae directamente en esa intervención que hace con ese despliegue aéreo para llegar allí, comienza su huida con dos personas. Inmediatamente se le hace el cerco, él le enfrenta a un grupo. Ayer vimos a un teniente, un sargento y un grupo de los de Fuerzas Especiales. Inmediatamente que hay allí tratan los protectores de hacer algún tipo de confrontación, luego salen a la huida y cuando ya ve que va a ser capturado levanta sus manos, se quita la camiseta y señala, soy Otoniel. Y después ya comentó que les había dicho a ellos, perdí, me ganaron. Pero señor ministro, de acuerdo con el presidente de la República, hubo delación, porque el presidente anunció que se va a pagar la recompensa, al igual que las sociedades norteamericanas. Entonces mi pregunta es, ¿fue delatado? La recompensa será entregada y definitivamente miembros de la estructura entregaron información que permitió dar con su ubicación y planear esta operación de modo que tuviera toda la contundencia y se pudiera hacer la coordinación que requería para poder capturarlo finalmente. Ministro, ¿ustedes tienen alguna información de inteligencia sobre quién podría ser el sucesor en el Clan del Golfo de este alias Otoniel? Yamit, la operación Osiris con la captura de alias Otoniel es el fin del Clan del Golfo. Y esta operación que venimos desarrollando a lo largo de estos años y que reforzamos y redireccionamos en este último año, no solo tenía el objetivo de capturar a alias Otoniel, sino también de capturar y golpear a sus estructuras intermedias. Recuerde cómo fue neutralizado a principios de este año alias Marihuana, cómo en los últimos meses se capturó a su hermana, se capturó a su jefe de finanzas, cómo por ejemplo aquellos que lavaban dinero, como este narcotraficante que fue capturado en Medellín con Ferraris, con motos, con todo tipo de lujos, también fue capturado. También esta campaña golpeaba sus estructuras y aquí inicia, seguramente quedará algunos reductos, a esos reductos como están encabezados por alias Siopas o alias Chiquitomalo, les decimos, o se someten a la justicia o también serán capturados por nuestra fuerza pública. Si se someten a la justicia, quienes persistan con la delincuencia en el Clan del Golfo, si se someten, ¿qué tipo de beneficios van a recibir, señor ministro? Yamit, el presidente Duque con el antiguo alto comisionado para la paz impulsaron una política de sometimiento que hoy permite ya que 260 exintegrantes de algunos de los grupos armados organizados tengan una serie de beneficios por suministrar información, por por supuesto entregar las armas, entregar los bienes, ese es un ejercicio que permite también a ellos. Pasar a la legalidad, hay muchos que ya no resisten el operativo permanente y persistente de nuestra fuerza pública y esos beneficios, por supuesto, si cumplen con todos ellos, les serán otorgados dentro de los procedimientos establecidos. Ahora, señor ministro, el presidente Duque ha declarado que este golpe, la captura de Otoniel y obviamente el fin virtual del Clan del Golfo es el golpe más tenaz, más duro, dice el presidente, que se ha dado contra el tráfico y los traficantes de drogas en el último siglo, en este siglo. ¿Cuál es su opinión sobre eso, ministro? ¿Y qué significa esa afirmación del presidente? Alias Otoniel, cabeza criminal del Clan del Golfo, es el narcotráfico, el narcotraficante más importante de este siglo en Colombia. De los 500 toneladas de cocaína que fueron incautados el año pasado, casi el 30 por ciento pertenecían a actividades de narcotráfico del Clan del Golfo. Esas cifras de incautación y producción no las tenía ni siquiera Pablo Escobar. El Clan del Golfo se había convertido en el principal perpetrador de actividades de minería ilegal y rentas criminales en el Bajo Cabo, en el sur de Córdoba. Tenía planes de explansión a Chocó, a Casanare, al Catatumbo y utilizaba sus estructuras criminales para extorsionar en la costa caribe colombiana. Por eso, este es un golpe contundente contra el fenómeno criminal y de narcotráfico más grande que enfrentaba Colombia en esta primera parte del siglo XXI. Y señor ministro, también fue dado de Bajo en esta operación alias El Indio. ¿Quién era él? Alias El Indio era uno de los segundos cabecillas de la estructura de protección de alias Otoniel. Desafortunadamente, en toda esta operación perdimos a uno de nuestros intendentes, al intendente Blanco, a quien rendimos un tributo. Pero también en el desarrollo de este mismo operativo fue neutralizado alias El Indio, uno de las estructuras. Y seguimos adelante. Este mismo año han sido neutralizados más de 10 de las estructuras del Clan del Golfo. Y por ello, pues, esta operación contra esos reductos que quedan del Clan del Golfo continuará. ¿En dónde va a permanecer Otoniel, señor ministro, mientras la Corte autoriza su extradición? En este momento está en una instalación policial que tiene la máxima seguridad con la protección de la Policía y también de nuestro Ejército Nacional. Mi pregunta final, señor ministro, agradeciendo su gentileza. ¿Hay alguna forma en que el gobierno le pida a la Corte que acelere la aprobación de la extradición de alias Otoniel? Está el ministro de Justicia y en coordinación con la autonomía e independencia que tiene la Fiscalía desarrollando de la forma más expedita los procedimientos de extradición que corresponden. Mientras tanto, tenga la certeza que estará todo el gobierno enfocado en que este criminal pueda salir a pagar sus penas y los procesos judiciales internos en curso también seguirán para que no haya impunidad frente a las actuaciones criminales que ha cometido este delincuente en Colombia y que ha dejado tantas víctimas, tanto dolor y tanto sufrimiento. Que sepan los colombianos que aquí capturas de delincuentes significan ciudadanos más seguros en los campos y en las calles de Colombia. Señor doctor Diego Molano, ministro de Defensa, muy amable por haber aceptado esta entrevista, muy amable, ministro. Yamir, muchas gracias. Y a ustedes también televidentes por su sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1CM.